Van a ver que si maicena queda súper bien chicos, así es que no es necesaria la maicena. Y con mucho cuidado le damos vuelta, no se me vayan a quemar. Miren, volteamos el otro, igual con mucho cuidado lo volteamos. Y esperamos a que esté del otro lado para poder sacarlas. Y bueno, las sacamos y las ponemos en un papel absorbente. Va una, sacamos la otra, listo amigos. Seguimos con las demás. Y aquí tenemos el arrocito, aguacates, limones, una rica salsita martajada, pico de gallo y nuestro pescado frito. Y si lo preparan tal como lo preparé, les va a salir hasta para chuparse los dedos. Se lo garantiza su amiga Ofelia de Variedades Gims. Ahora sí, bye, super yummy.